Pedro, Jefe de la Fuerza Pública de las Milicias y de la Corrupción Por Andrés de Bedut Jaramillo Nunca Colombia se había visto tan amenazada en su integridad. Tener como jefe de la Fuerza Pública al mismo jefe de las milicias y de la corrupción no tiene antecedentes distintos a los de nuestro vecino y hermano Venezuela. La teoría de reclutamiento de milicianos en los campos de la Universidad Nacional con guardias indígenas y primeras líneas en territorio vedado para nuestra Fuerza Pública por orden del Gobierno Nacional nos causan dolor de impotencia. No puede ser que los campos sagrados para la educación de nuestros jóvenes sean ocupados por violentos que además de poner en riesgo a los jóvenes estudiantes serán el medio para convencer y reclutar jóvenes incautos e inexpertos a tomar el camino a las armas en vez del camino de las letras y el saber. Para tranquilidad de la comunidad en general debería existir una Comisión Internacional que verificará la situación al interior de los campos universitarios públicos especialmente de los de la Universidad Nacional que eviten la mala utilización y mal ejem. Además de la inseguridad a la que se están sometiendo a nuestros estudiantes jóvenes, hombres y mujeres que necesitamos se concentren con celeridad en sus capacitaciones en los saberes y competencias requeridos por ellas, sus familias y la sociedad en general. Desde el Congreso, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo podrían hacer esta verificación de la no utilización de los campos universitarios en labores diferentes a las encomendadas en su objetivo social y en los claros propósitos para los que fueron creadas y alimentadas con el presupuesto nacional en el cumplimiento de sus obligaciones misionales. Si no hay nada que temer, que los etipiquen estas instituciones nacionales e internacionales si es del caso, pero mantener en la oscuridad lo que suceda al interior de los campos universitarios públicos sería, pues, permitir lo intolerable, hacer de los campos sitios de impunidad, entrenamiento, arma y operación de milicias, perturba horas del orden público y del funcionamiento tranquilo y dedicado a la educación y enseñanza de nuestros jóvenes. La solicitud al presidente, ministro de Educación y rector de la Universidad Nacional para que permitan esta verificación y al Congreso, la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que la soliciten y la hagan. Verificar que la Universidad Nacional esté libre de milicias, guardias indígenas, primeras líneas es urgente. ¿Es por seguridad de los estudiantes, de los vecinos, de la comunidad en general? ¿O qué opinan ustedes de la permanente incomodidad y sacrificio que están sometidos en Bogotá con las permanentes y violentas arremetidas en los alrededores de la nacional de los violentos disfrazados de estudiantes, atacando a la fuerza pública, paralizando la movilidad y el transporte público, poniendo a caminar largas jornadas a los bogotanos para llegar a sus trabajos y a sus casas? Esto no puede ser, no puede seguir siendo. Verificación urgente. El interés general está por encima del interés de los violentos apincados en los campos universitarios. El presidente se ha ido adueñando de todo, lo que seguramente impedirá esta verificación. Que por lo menos la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo demuestren algo de independencia y entren a verificar la situación al interior de los campos universitarios públicos por el bien y la tranquilidad de estudiantes, vecinos y comunidades perjudicados. Las pruebas están en los reportes periodísticos de televisión que vemos prácticamente todos los días. La situación en nuestro país todos los días se hace más difícil e irreversible. No puede ser que la plata de Raquel, ya muy deteriorada salud, la estén direccionando hacia paraísos fiscales. Es tan grave la situación que hasta el muy cuestionado superintendente de salud lo despidieron por haber descubierto semejante acto de corrupción. Y en vez de contarlo a sus superiores, los denunció ante la Fiscalía. La Fiscalía podría y además es su obligación dar celeridad a las investigaciones, a la galopante corrupción que corruye sin descanso a nuestro país. ¿En qué van? ¿No les importa? ¿No los dejan actuar? ¿Qué pasa? ¿Están distraídos? Por favor, ayuden a Colombia. A ganar. Digan algo. Esto no puede seguir así. Cumplás con su misión de investigar, acusar o archivar, pero a ganarle. El jefe de nuestra Fuerza Pública sin motivación clara y suficiente acabó con las fuerzas de tarea. Tan útiles y efectivas en la lucha contra el crimen y el delito. Un paso más en el proceso de debilitación para facilitar el trabajo y funcionamiento de la delincuencia. Todo parece obedecer a un plan perfecto que muy a pesar de lo nefasto y destructor, no vamos a ser capaces de parar. El desespero, la impotencia y la falta de unidad nos están destruyendo. No puede ser que el jefe del ejército, de las milicias y de la corrupción nos supere. Que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine y nos dé las fuerzas necesarias para encontrar el camino que nos libere de esta catástrofe.